Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. El exjugador de la Selección de México, Cuauhtémoc Blanco, consideró que el actual representativo nacional tiene similitudes con el tri que participó en la Copa de Francia 1998, donde llegaron a fuertes cuestionamientos debido a los malos resultados obtenidos durante los partidos de preparación, por lo que aseveró que los jugadores deben hablar internamente y ponerse las pilas. Cuauhtémoc Blanco aseguró que el técnico Gerardo Martino no debe respetar ninguna jerarquía y pidió que juegue el que mejor momento vive. En el mismo tenor, Blanco mencionó que los futbolistas tienen una mayor responsabilidad que el director técnico, pues estos son los que deben demostrar su valía en el terreno de juego y deben tener pantalones. Por ahí dicen que uno no debe adelantarse a la información, lo que pasa es que en Acción Centroamérica nosotros nunca opinamos con el periódico bajo el brazo y siempre tratamos de darle a ustedes primicia, siempre tratamos de darle, aunque después otra gente vaya y diga en otras plataformas que es primera vez que ustedes lo van a escuchar, etc., ya la gente no es tonta. Tampoco nadie ya se choca el dedo. Entonces, nosotros aquí habíamos mencionado por encimita porque yo no me quise adelantar, repito, y comprar el humo porque a mí también yo recibí una de esas llamadas en donde me decían que un argentino, que a lo mejor son jugadores extranjeros, que van a ser parte de su convocatoria, digo Martín Vázquez, primero que todo lo voy a decir siempre y con todo respeto. En el caso de México yo no estoy de acuerdo que llamen a nacionalizados o que nacionalicen un jugador solamente con el propósito de llevarlo a la selección. Mexicana, lo mismo es para Centroamérica. Lo mismo es para Centroamérica. Y ojo, yo sé que a lo mejor me estoy dando con la piedra en la boca yo mismo porque mucha gente dice cómo vas a decir eso en un país donde sos una persona que no nació en ese país. Pero yo creo que nacionalizar un jugador para que participe en la selección de un país, específicamente en nuestros países centroamericanos, creo que es simple y sencillamente una labor muy a la gana, es una labor muy falta de ética porque por traer a un jugador del extranjero uno nacional pierde esa plaza. Y a lo mejor usted no me entienda pero yo estoy segurísimo que en todo Centroamérica y en cualquier país centroamericano hay jugadores que tienen cara, corazón, quieren sudar la camiseta de la selección. Simple y sencillamente que nunca se ha puesto el énfasis en los jugadores juveniles. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, oígame, me parece un descaro que quieran nacionalizar a un jugador para llevarlo a una selección, específicamente en Conca. Y yo entiendo que en Italia lo hacen, yo entiendo que otros países lo han hecho. No quiere decir que está bueno. Tampoco quiere decir que mano, simple y sencillamente yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo preferiría que se le dé la misma oportunidad al nacional que al extranjero. Lo que pasa que lamentablemente en nuestros países, en el área de CONCACAF, somos dados a prácticamente ponerle un altar a los técnicos y jugadores del extranjero y minimizar o despreciar el trabajo que hacen los nacionales. Y eso a mí realmente me preocupa mucho cuando se empieza a decir que van a llamar extranjeros. Yo por eso no me fui con la ola esa y el humo que tiraban de que iban a llamar nacionalizados a la selección de Honduras. Dije yo, hombre, no creo que Diego Martín Vázquez se meta a tratar de resolver o se mete en camisa de doce varas específicamente ahora. Y bueno, ahí está. Nos llamó, o por lo menos a los que decían que iba a llamar. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando tratamos de buscar algún tipo de noticia, no solamente por tirar noticias o vender cualquier cantidad de ojos. Repito, muchas veces caemos en ese cuento nosotros y contemos el error de ser promotores y dejar de ser periodistas o cronistas deportivos. Vamos a leer algunos de sus mensajes. Siempre usted es importante, siempre cuando usted nos escribe, nosotros valoramos muchísimo que usted nos escriba. Por favor, productor, si podamos poner algunos de los mensajes que están en nuestro. Vamos a ver. Partín Corta dice, Alex, ayer habló de un señor molesto y con justa razón porque ustedes estaban hablando mal de México. No, no, no. Martín, ¿usted miró el programa? Pues, vamos a ver. Martín Corta dice, Alex, ayer habló de un señor molesto y con justa razón porque ustedes estaban hablando mal de México. Porque todos se... No, no, a ver. Martín, ¿usted miró el programa? Yo le pregunto a usted si usted miró el programa. Si usted no miró el programa y le comentaron que aquí nadie habló mal de México. Nadie. Se lo puede decir Edgar Adrián, se lo puede decir gente que mira el programa prácticamente diario que son mexicanos. Es más, terminamos el programa prácticamente lavando el fútbol mexicano. Y no porque teníamos que lavarnos o subar la escala o chocarle medias aneas. No. Es porque simplemente dijimos la verdad. Dijimos la verdad. Pero en ningún momento nosotros hablamos mal de México. Así que, si usted miró el programa, me gustaría que me dijera en qué momento nosotros hablamos mal de México. Me encantaría saberlo. O cuál fue el comentario que usted tomó mal en contra de México. Es más, nosotros fuimos muy claros y dijimos, el comentario que estamos haciendo es en contra de Conferraff cuando hablamos de que se le había ayudado a México el día de ayer en la selección sub-16 en un torneo amistoso que se está realizando porque México empató y prácticamente el árbitro dio casi diez minutos. México empata el partido y el árbitro inmediatamente termina el partido. Es más, y dijimos, no es México el culpable, no es la afición mexicana el culpable, tampoco es la federación mexicana el culpable, y mucho menos la selección mexicana el culpable. Es Conca Cup. ¿Qué quiere cuidar interés? Y lo dijimos, es Conca Cup. En ningún momento nosotros aquí pusimos a la selección mexicana o a México. Es más, yo no sé si ustedes saben, yo a México voy muy seguido. Me encanta México, me encanta su gente. Ahora, siempre y cuando tengamos que decir verdades, lo voy a decir con todo respeto. Muchos aficionados del fútbol mexicano no están acostumbrados que le digan sus verdades porque siempre han escuchado el otro lado de la noticia, o siempre han escuchado las otras versiones. Yo no miro a ningún mexicano, irónicamente, de esos que llaman o escriben al programa diciendo que porque nosotros hablamos mal de México, pues nosotros no lo hacemos. Nunca he escuchado que un mexicano ha llamado a cualquier programa donde despotrican contra el fútbol centroamericano, y ellos no dicen, oígame, no hablen mal de Centroamérica. Esa es la ironía de la vida, ¿no? O sea, si alguien toma nuestro comentario como malo, entonces sí es malo. Pero cuando se dice cosas en contra de Centroamérica en otros programas, nadie dice, hey, déjenme dar mal de Centroamérica. Me dice la producción que creo que hay problemas con la gente de Facebook. Espero que la gente de Facebook que nos mire Facebook siempre sepa que estamos a través de YouTube. Mi hermanazo, Alan Herrera, ¿cómo estamos? Te vendo el programa. Gracias por estar. Excelente, gracias, mi hermano. Gracias por el excelente trabajo, me dice. Gracias, de verdad, yo agradezco mucho el apoyo tuyo, el de mis sueños, Dani, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Daniel Rodríguez, si en el extranjero tiene calidad y corazón de representar al país que lo acogió y tiene todo el derecho, y hasta puede ser mejor. Cuando el extranjero es oportunista, no deben de aceptarlo. Sí, el problema es que, usted tiene razón, pero, a ver, sabemos cómo se juegan las cosas en Cóscara, y sabemos cuáles hay los intereses de nuestros países. Dividamos esa línea tan delgada entre definir cuando se fue al país, vivió en el país y ha jugado en el país, y no que un jugador, después de cierto tiempo, rapidito lo quiera nacionalizar. Así me explico. O sea, es una línea muy finita, muy finita. Ah, o para la expancia, Alemania y hasta España han sido campeones con varios de sus integrantes que no son originarios de ese país, Italia también. Italia que es una selección que lleva a nacionalizados. Juan Velázquez me dice, sí, yo sé que no hay gente en Facebook, o que la gente está teniendo problema en Facebook, porque todos los comentarios que estoy mirando son de YouTube. Juan Velázquez, ¿en cuál momento hablar un mal de Mexicín? Yo no sé cuál. Yo también estoy tratando de investigar en cuál momento se hablaba, o quién pensó, o cuándo se pensó que nosotros hablamos mal del México. Vamos a hacer un pequeño abrazo, 45 segundos. Gracias. ¡Gracias!